Venimos de cero y está bien, si lo que importa es creer Es con esfuerzo y dejar a la piel, que lograremos la adversidad de ser Ser cada día mejor, ponerle mucho amor, la suerte todo el corazón Juntos en más viviremos con ese en ti, nuestra historia es fin Somos los noobies, venimos a ganar, sabemos bien lo que es luchar Queremos ser lo imposible, lo hacemos posible, deseemos al final Somos los noobies, venimos a ganar, sabemos bien lo que es luchar Queremos ser lo imposible, lo hacemos posible, deseemos al final CC por Antarctica Films Argentina